Muy buenas a todos chavales, aquí es Paiifuri y como estáis viendo vengo a traeros un nuevo vídeo de Roblox en el cual tenemos que sobrevivir al tiburón Música Como estáis viendo sobreviva el tiburón, sobreviva el tiburón compañeros Espero que os guste que dejéis vuestra manita arriba porque vamos a intentar de sobrevivir a este compañero Que como estáis viendo puede ser un poquito interesante A ver, no puedo salir todavía porque tenemos que esperar, ¿no? Tenemos que esperar un poquito, vale, esto lo ponemos por aquí, aquí hay muchas personas que dicen Tengo miedo, tengo miedo chicos, tenéis que dar vuestro like, seguidme en Instagram A ver el tiburón, el tiburón a ver dónde viene, a ver dónde viene el tiburón A ver dónde viene, por aquí sueltan plátanos, a ver que yo no soy un monito, que yo no soy un monito Chicos, chicos, ¿dónde está el tiburón? ¿dónde está el tiburón? Espero que no me pille, porque si me pille el tiburón pues vamos a tener un problema Vamos a tener un problema que me va a descuartizar en un momento Vale, compañero, compañero, compañerísimo Ahí, ahí, perfecto Felicidades, ahora es enredes en nivel 2 Ahora soy nivel 2, he recibido 30 moneditas 30 moneditas, a ver, por aquí minijuego actual Por aquí, a ver, siguiente Vale, tenemos que comprar los 10 robux Pero bueno, compañero, minería rápida, perfecto A ver, ahí me enredo a Messi No, Messi no creo que esté aquí Messi no creo que esté aquí, compañero Messi no está, está CR7 Vale, minijuego actual, perfecto Minería rápida, a ver qué es lo que tenemos que hacer aquí A ver qué es lo que tenemos que hacer aquí Porque no tengo pico No tengo pico, y si no tengo pico pues hay un problema rápido, compañeros Hay un problema rápido si no tenemos pico Si no tenemos pico, tenemos que comprar un pico Vale, ahí tenemos uno aquí Tenemos uno aquí A ver, minamos, minamos, minamos No sé dónde tengo que ir Encuentro la manera de salir Vale La mina se volverá insegura Vale, tenemos que buscar una manera de salir ¿Por dónde? Aquí, aquí, verde No, no Sí, sí Buen trabajo ¡Ganador, F! ¡Bien! ¡Sí! ¡Ganador, compañeros! Pero bueno, pero bueno, pero bueno ¿Cuántos robux me darán? ¿No me dan ningún robux? Chicos, hemos ganado, eh No esperaba encontrarlo La puerta verde Furi La puerta verde El Furi Sí, señor Faker, dice por aquí No, 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 no Aquí, correctamente Correctamente, ganador Correctamente, ganador Amortiguadores Bien Vale, salimos de la mina De un momento increíble Vale, a ver Botones empezarán a aparecer en 8 segundos Presiónalo prontamente Tenemos que presionar los botones Genial A ver A ver A ver Vale, a ver ¿Qué botones tenemos que presionar? ¿Qué botones? A ver, ¿verde? Vale, vale El verde para que no, para que no me atropelle El amarillo A ver, azul Eh ¡No! Pero bueno, pero bueno ¿Qué tengo que, pero qué tengo que hacer yo? Los botones de jaranda Pero a ver Si le he dado al botón Le he dado al botón No me parece justo Hemos sido engañados Hemos sido engañados Porque yo le he dado los botones Y ahí Chicos No veo justo Que no nos expliquen antes Que es lo que tenemos que hacer Pero he sido Electrocutado Electrocutado Tres victorias para subir de nivel Es decir Que con tres victorias Subo de nivel en este juego En este minijuego Me mola bastante A ver, ¿aquí qué hay? Silent Assassin Vale, puedo hacer un asesino Un asesino silencioso Pero no queremos ser un asesino silencioso Porque aquí sería un ninja Un ninja volador Y perfecto Minijuego actual es este Elegir el siguiente Aquí podemos elegir el siguiente ¿Vale? Y no, no, no No queremos comprar nada Porque ya sabéis que esto es free to play Si es free to play No podemos gastar nada Así que ahora Perfecto Ganadores Han ganado algunos No sé de qué iba el juego Simplemente le tiene que dar al botón Y el botón no me ha aparecido para nada ¿Vale? Así que bueno No preocuparos No preocuparos para nada chicos Todo correcto Todo correcto Así que ahora vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Porque ahora me ha entrado otro minijuego En un segundo Y es suelo inseguro Cuidado aquí porque el suelo es lava El suelo es lava Así que vamos a tener cuidadito ¿Cuánto tarda? 6 segundos Nada Nada de nada Perfecto chicos Hola que tal Hola que tal ¿Cómo va la gorra? Hola pelirroja Vale El suelo es inseguro El suelo se volverá inseguro en 7 segundos Es decir Es decir Ahí está la lava El suelo es lava In the floor Bueno 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 A ver dónde nos ponemos Vale a ver dónde nos ponemos Ahí hay bombas Vale Esto se ha subido hacia arriba Por aquí se está cayendo Compañeros Vamos a poner esto un poquito más grande Vale Vamos a intentar de no morir Por ahí han puesto esto Perfecto A ver por aquí Por aquí no se puede Chicos No quiero morir No quiero morir No quiero morir 35 segundos para Para sobrevivir Vale 35 segundos En los cuales Yo tengo que sobrevivir a esto Perfecto Cuidado con la bomba Cuidado con la bomba Bueno 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 ¿Cómo se está poniendo esto? ¿Cómo se está poniendo esto? Vamos a tener que tener cuidado Vamos a tener que tener Cuidadito Cuidadito Porque nos van a quitar Bueno 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 Se cayó Se cayó 15 segundos 15 segundos para sobrevivir A la masacre El suelo es lava El suelo es lava Compañeros Vamos a ver por aquí 8 segundos No 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 3 2 1 Si Bien hecho Compañeros Bien hecho Genial Genial Perfecto Perfectísimo Hemos sobrevivido Al ataque Al ataque de los tiburones Hemos sobrevivido También A la lava Hemos sobrevivido Al primero que era la mina Bueno Nada mal Nada mal La trituradora Juego de mesa Bueno La trituradora Vamos a tener cuidado Vamos a tener cuidado Porque ya sabéis Como es la trituradora Yo no lo sé Pero creo que vamos a tener Cuidadito Porque parece el ajedrez El ajedrez De la dama Hace como el rey El rey muere Vale A ver Tenemos que ponernos Donde chicos A ver Explícadme Donde se pongan ellos Me pongo yo Todos en el azul Vale Todos en el azul No sé Bueno Vale 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 Todos en el azul Y ahora qué Y ahora qué Donde vamos Vale chicos Bajamos Bajamos Eh no 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 Pero bueno Pero bueno Si no me ha dado tiempo Si no me ha dado tiempo Si no me ha dado tiempo Creo que han muerto todos ¿No? Creo que han muerto todos A ver chicos Yo creo que debería de haber puesto Un poquito mejor de mi parte Pero es que he corrido bastante He corrido Vale ya los ganadores Los ganadores ya han aparecido Pero a ver A ver Si es que esto tendría que tener Un poquito más de paciencia Con nosotros ¿No? Dos victorias para subir de nivel Tengo que subir de nivel Si o si Necesito dos victorias Cuando subas de nivel Terminaremos el gameplay Mientras no Entrega de tarta Esto me gusta más Entrega de tarta La tartita El cumpleaños La comunión El bautizo Eso es Nuestro amigo se va a casar Y vamos a hacerle una despedida De solteros Aquí vamos a intentar Detener una tartita Correctamente A ver Eh Hola ¿Qué tal? Is not fun Not fun 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 Las tartas ¿Dónde se encuentran? Aquí la 14 Entrega la puerta Correcta a tiempo Vale Y yo como sé que la puerta es correcta Eh La tarta desaparecerá en 25 segundos 19 La 1 En la 1 quizás La número 1 debe de ser ¿No? Yo como sé cuál es mi número A ver Aquí Aquí La 33 La 33 La 33 Me dice la 33 Vale la puerta 33 A ver La 33 No la veo No la veo No la veo No la veo La 33 Aquí Aquí Corre 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 Deshidratación desértica Vale Perfecto Vale Perfecto Es decir Que va a haber un Coca-Cola Para todo el mundo Una botella de agua Un cas de naranja O un Fanta No sabemos qué es lo que habrá Pero habrá solamente una bebida Para todo el mundo Así que yo voy a coger esa bebida Para mí Para sobrevivir A ver Necesito agua Aquí hay agua Eh Empezarás a deshidratarte En 4 segundos Bebe Bloxy Cola Para estar hidratado A ver Bloxy Cola ¿Qué, qué, qué, qué? Eh Eh, 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 eh Señora, señora Necesito una Coca-Cola Necesito una Coca-Cola Eh, eh Tómatela Tómatela Bebe, bebe Bebe Bebe, sí, sí, sí Tengo otra Tengo otra, tengo otra A ver, el 1 El 1 Bébetela Sí Bebe, bebe, compañero Quedan 40 segundos ¿Y dónde están las Coca-Cola? ¿Dónde están? No hay más No hay más No hay más Dame Dámela Dame la Coca-Cola Por favor, por favor Que voy a morir Voy a morir Voy a morir Necesito una Coca-Cola ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? Aquí hay una Que malas personas No me dejan ninguna No me dejan ninguna Voy a morir Voy a morir Voy a morir Aquí había una Aquí había una No, 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 no He muerto en el desierto He muerto en el desierto Deshidratado He muerto deshidratado No puede ser Si es que yo Tiene que tener algo Una fuente de agua Algo que tú puedas decir Pues bueno Está bien, ¿no? Está bien de poder sobrevivir Por una botella de agua Pero no La botella de agua no estaba Era una Coca-Cola Y cayó una Coca-Cola En el momento exacto En el momento exacto Tranquilos Tranquilos Ganadores Ya lo tienes aquí, ¿no? Vale Tranquilos Roblox 32, 34, 44 Te voy a ganar, chicos Ahora voy a ganar la victoria Y voy a subir de nivel ¡Sí, señor! Voy a subir de nivel Tranquilos No hay prisa No hay prisa A ver Bien presionado Perfecto Mapa por Worty Sin Cazo Sin Cazo No hacerle cazo Vale Perfecto A ver Controlador No, gracias No queremos controladores Aquí con el Fury Ya tenemos bastante controlado todo A ver, chicos A ver A ver Aquí hay que tener cuidado Porque me dice Empezará a lanzar vapor caliente En 4 segundos Evita ser cocinado Vale Y... Perfecto Perfecto Esto está ganado Esto está ganado, chicos El vapor hay que tener cuidado El vapor hay que tener cuidado Por aquí Perfecto Perfecto Puedo saltar Genial Bien Bien Quedan 2 Quedan 2 Quedan 3 conmigo 4 Vale, chicos Bien Estamos aquí bien Estamos aquí bien Tranquilos Tranquilos Porque el vapor que no venga, ¿eh? ¡No! ¡No! Pero bueno, compañero ¿Pero qué le ocurre a este hombre? Pero si solamente le di un poquito de gas Un poquito de gas ¡Un poquito! A ver El nivel tengo que subirlo Tengo que subir el nivel Porque esto ya está pasando de castaño oscuro Se está poniendo muy pro Se está poniendo esto muy pro Y no quiere que yo consiga el nivel Y lo voy a conseguir Sí, señor Porque soy nivel 2 Y necesito nivel 3 Para... Pues bueno Un propósito que yo tengo No es un reto Es un reto que yo tengo Ese reto tenemos que conseguirlo ya Chicos ¿Cuánto quedan? 8 segundos Hola, chicas Me gusta tu... Me gusta tu sombrero Me gusta tu sombrero Qué bonito Hola, nena Te ha crecido una palmera en la cabeza Eso significa que dentro de poco Vas a tener platanitos Platanitos Aquí uno que pone competitivo, compañero Competitivo Es muy competitivo el chico 6 segundos 6 segundos Nada Ya vamos a comenzar Vamos a hacerlo diferente Vamos a hacerlo diferente De una manera guay del Paraguay Reacciones tóxicas Genial Reacciones tóxicas Estarles transportando jugadores En 7 segundos A ver Eso quiere decir que uno de ellos Será tóxico Entonces nosotros vamos a intentar De salir por un lado o por otro ¿Vale? Perfecto A ver A ver, chicos A ver ¿Cuál es el tóxico? El azul No Eh, no me fío, ¿vale? Porque es que no sabemos cuál es el tóxico Y cuál no Entonces El azul, ¿vale? Te lo marca ahí Te lo marca ahí Que el azul es el malo ¡No! ¿Te pone que el azul es el bueno? Pero bueno Pero bueno Pero bueno Que ya estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Ahora a esperar 40 segundos Chicos Vamos a hacer algo No, la victoria la tenemos que tener La victoria la tenemos que tener Pero bueno Vale, vamos a hacer algo Si llegamos A 100 likes Que creo que va a ser difícil ¿Por qué? Va a ser difícil Yo creo que Yo confío en vosotros, ¿vale? Si llegamos a 100 likes Prometo traer un vídeo En el que todas las partidas las ganes ¿Vale? Todas las partidas las ganes Así que bueno, chicos Si os ha gustado el vídeo Dejad vuestro like Manita arriba Compartidlo con vuestros amigos En la descripción podéis seguirme Tendréis Twitter, Facebook e Instagram Un saludo a todos Y si llegamos a 100 likes Yo prometo traer un vídeo En el cual gane todas las partidas ¿Vale? Os lo dejo en vuestras manos Nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!